Con cuatro años y una enfermedad cuyo origen desconocen los propios facultativos, a Eric y a su familia les queda mucha lucha por delante. Una lucha a la que un andador cuyo precio asciende a 1.200 euros puede contribuir. El problema que tiene es que, claro, como es un niño de cuatro años, cada siete o ocho meses tiene que volver a renovar esos aparatos por el crecimiento. Entonces, cada siete o ocho meses tiene que volver a recaudar ese dinero. Y precisamente por el gasto constante que debe afrontar esta familia, una marcha solidaria en bici tratará de recaudar una importante suma de dinero. Saldrá del centro comercial Puerta de Toledo a las 10 el próximo domingo y llegará hasta Magán. Va a costar de 19 kilómetros y luego otra de 29, pero que van a discurrir los dos por el mismo sitio. Lo que pasa es que una luego se para antes, la que quieran hacer 29 kilómetros van a continuar. Ahí habrá un sitio a mitad de camino de habituallamiento, tanto para la de 19 como para la de 29. Y luego vuelven a retomar otra vez y vuelven todos juntos por el mismo camino. Siempre acompañados por vehículos de protección civil y dos ambulancias. De momento la iniciativa lleva recaudados cerca de 1.500 euros. Todos los que quieran participar solo tienen que subirse en bici, con amigos, en familia o de forma individual, por un precio de 5 euros la inscripción. El premio será el mejor posible, ayudar a Eric a dar el siguiente paso hacia una vida normal. Desde aquí llamamos a todos los ciudadanos y a todas las personas que quieran apoyarnos en este proyecto que se animen, que va a ser una mañana que lo vamos a pasar bastante bien y bastante entretenida.